Quiero una casa en el barrio y olvida el alquiler Dolorama del fumega, dolor y drama pa' mi última cena Tengo una vida y la quiero perder con ella Que le jodan a mi don, si va y viene, tú, tú, vene Va y viene haciendo break con mis peores nighters Soy yo perdido en el container, the kid, street fighter Masquilla y shit, gold nest Te aprenderé mejor en otra vida No hay veneno en mis penas, estoy llenico como mi barriga Hablas mi idioma pero no me entiendes Miras mi piel y te crees diferente No soy el ídolo de millones, sino de mi yo adolescente Así es mi vida y no quiero que cambie El nombre del libro es todo lo que hago pa' ser libre Ven, alégrame la tarde Quiero volar, volver a ver tus ojos Sentirme bien con los números en rojo Yo me reinvento cada poco y mira Tú ya estás muerto si no tienes por quien da la vida Hablo de cosas sencillas y quizás si lo pilla Que hasta los monstruos tienen pesadillas Yo no soy más, tú no eres menos Pero un problema es no comer No tu mierda de niño, de no querer crecer La vida pasa, ya me entenderéis Ni son noventa, ni son dieciséis Que bien se vive con dinero Dijo el hijo de papá mientras le ponía la tapa al camarero Lejos del vértigo no queda reír Me paso la ruina por los cojones Que nada tiene, nada teme, joder Me paso la ruina por los cojones, joder Que nada tiene, nada teme, joder Estoy llenando oídos, no está Dios Ya no pregunto dónde está Dios Con mi blanquita viendo Netflix Apago el sol por ti Que nada tiene, nada teme Yeah No, 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 no.